El visto en la noticia que la pesita ya no funciona No hace partido bueno y que es un fútbol o de enamorada Dicen que le falta algo y yo no sé si le falta cuerpo Pa' mi que lo que le falta yo creo que es un equipo nuevo Ah, dicho el entrenador en una reunión lo que hace falta Es que se roben balones y se hagan robo acá por la banda Pues si eso es lo que hace falta que lo digo en antemano ¡Eso! Si hay que robar balones o robar más cosas Pues fichar cuatro o cinco rumano Llevamos un par de años empollando la lesión Y al entrar en la unicuela le pregunto al profesor Usted como me ve, pa' que yo me presente Yo todavía te veo un bebé No sé si tú habrás rentado en el bar de tapas de la casita Ese bar tan chiquitito que me dio de la galleta y papá Pedí una de tomate cuando yo fui con mi amiga Pepi Y como eso era tan chico como me pusieron tomate cherry Y me reconoció el tiempo que trabajé yo de camarero No tenía ni puta idea en el trabajo, yo era un perro Fija que si yo era sorprendido y nunca tenía niño Es que un día que vino un tío, pidió un cortado y le presenté al montillo Llevamos un par de años apoyando la lesión Y al entrar en la escuela le pregunto al profesor Dice como me ves, pa' que yo me presente Yo todavía tenía mujer ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!